Nights are closing in Dark waters rising Raquel, eh... Siento todo lo que pasó. Lo que ha pasado página. Ahora hay nuevas personas a las que les importas. Raquel... Has pensado en mí este tiempo. Saldrá para San Jordi. Haremos presentación, sesiones de firma... Estaría tan orgulloso de ti. Por la ventana y el mejor agente. El mejor agente. Todos tenemos un ex insuperable. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. Los padres de Veran son los mayores clientes que hemos tenido nunca. Nos estamos jugando nuestro futuro. ¿Sigues queriéndole? Para mi familia quiero un mejor. No tienes ni idea que es una familia. Y la verdad espero que lo aprendas rápido. Ya te hiciste daño con Ares una vez. Depende de ti que lo hagas una segunda. Si yo no digo que sea fácil, pero tienes que decidirte. Tratando a los ingresos. ¡Suscríbete a los comentarios! ¡Suscríbete a los comentarios! ¡Suscríbete a los comentarios! Gracias.